Oye, vamos a empezar con María Raquenel y su podcast en boca cerrada, que como lo dijimos el día de ayer, el capítulo 15 que se subió hoy a las plataformas digitales, pues de alguna manera es para limpiar la imagen que durante 20 años a María Raquenel Portillo, alias Mari Boquitas, le ha costado mucho, le ha costado discriminación en el medio. Y recordemos que ella, después de haber estado en este culto de Sergio Andrade, posterior a eso hizo telenovelas y ella revela que los actores, muchos no querían compartir con ella, porque decían, ¿cómo voy a compartir con esta mujer que descuartizó a una niña? Claro. Ayer yo les mostré aquí lo que decía exactamente letra por letra Karina Yapor al final de su libro y cómo maneja esta duda, maneja dos dudas. Una, cómo fue que el cuerpo lo pudieron trasladar en una maleta más pequeña, ¿no? Sí. Y ella escuchó golpes extraños en la cocina, ¿no? Esa es la versión de Karina. Y además de esa versión, Karina maneja una duda también respecto a si Sergio Andrade deseaba matar a Anadalai. Ok. Y deseaba que muriera. Esa duda también la pone exactamente como lo estoy diciendo en ese libro. Ayer en el grupo de Facebook nos escribieron y nos dijeron que también las hermanas de la cuesta en su momento, en un programa que hizo Televisa, porque luego Televisa también le entró a esta historia, e hicieron un programa los primos Galindo que se llamaba El Recuento de los Daños. Y ahí, pues era un poco hacer lo mismo que Azteca estaba haciendo y tocaron el tema. Y nos escribieron en el grupo, un farandulero, de que en ese programa, que además creo que algunas partes sí circulan en Internet, en TikTok y hasta en YouTube, en eso que muestran, sí ellas dan una versión distinta. Ellas dicen, por ejemplo, que después de que la pusieron el cuerpo en una maleta, Gloria le echó agua bendita. O sea, Gloria sí sabía cómo fue trasladada. Obviamente le dijeron que iban a darle Cristiana a Sepultura. En el podcast no dice que la durmió, en el podcast de Mari y Boquitas, no dice que la durmieron y que despertó y la niña ya no estaba. Nunca maneja esa versión. No, o sea, ya son más versiones diciendo que Gloria perdía el control por momentos, pero luego, o sea, no estaba realmente sedada como al principio se dijo, no? Este, porque acuérdate que al principio en las mismas entrevistas, cuando le preguntaban a Gloria Trevis sobre su hija, ella decía, no sé dónde está. Ella decía que no sabía dónde estaba, no? Tal cual y que no sabía nada de cómo había salido del departamento el cuerpo de la niña, no? Bueno, qué dijo María Raquenel en este capítulo 15? Ahí les va un breve resumen. Ella no ha olvidado ese día. Dice que es uno. Se le pueden olvidar muchos días de los que vivió dentro de esta familia extraña que formaron, pero ella no ha olvidado ese día cuando murió a Nadalai. Lo recuerda así perfectamente, movimientos, palabras, todo, no? Dice que la intentaron revivir tanto ella como Liliana Regueiro. Intentaron revivir a la niña, intentaron reanimarla, pero al parecer ya había pasado mucho tiempo de que se había asfixiado. No la llevaron al hospital, obviamente, por orden de Sergio Andrade, no? O sea, Sergio les dice no, no la vamos a llevar, no la vamos a sacar de aquí. Las visas están vencidas, las visas de turista. Además nos está buscando la Interpol. No va a haber forma. Compraron velas blancas, seis velas blancas para hacer como un pequeño velorio. Dice además que pues siempre había la preocupación de que los vecinos los escucharan. Obviamente tener tantos niños en un departamento tan pequeño llamaban la atención. De hecho, cobraban un extra por cada niño que estaba en el departamento. Dice ella que siempre quedará la duda de si alguien tapó de manera extra a a Nadalai. Esa sí es una duda que quedará. De qué murió, porque como pues finalmente las autoridades nunca fueron, no hubo paramédicos, no hubo nadie, un experto, pues nunca se sabrá si fue una muerte de cuna, no? Porque tenía solamente cuatro semanas de nacida o fue una muerte pues que se provocó porque alguien la tapó de más, no? Lo cual ella dice no hay ninguna, este, yo digo que si es que la taparon de más porque ella misma dice que la niña estaba muy sana, que no mostraba nada de ruidos extraños, de que se estuviera ahogando cuando estaban horas antes, no? Entonces ella dice estaba muy sana y no le estaba pasando absolutamente nada. Para que no se oyeran los llantos en el exterior, no? Que los vecinos no dijeran nada. Amortiguar el llanto, porque el llanto de un bebé es muy estridente y entonces imagínate cuatro, cuatro bebés, pues el ruido era mucho, no? Dice que no fue, ella cree que no fue intención a la muerte y también le quitan la responsabilidad a Catea de la Cuesta, que aparentemente era la que la había tapado. También le quitan, ella le quita esa responsabilidad, dice que todas estas teorías donde se culpan, como por ejemplo de que si una de ellas le tenía celos, se llegó a manejar que Karina Ayapur le tenía celos a la niña, no? Todas esas culpas que se han aventado unas a otras durante 20 años, pues tienen que ser este, como se dice, pues rechazadas y anuladas, porque en realidad no, no, no era algo que ocupara un, no era un tema, no era un tema, no había un tema de rechazo. Y pues ahí va lo más importante, qué pasó en la cocina, qué pasó en esa cocina, por qué se escucharon ruidos, por qué se tuvo que limpiar la cocina, por qué Karina Ayapur creyó otra cosa, no? Ella dice que cocinó, recalentó el pollo, que tanto se ha mencionado, el pollo rostizado del que había ido a comprar horas antes de que muriera Anadalai, pues porque nadie se no, o sea, cuando murió Anadalai ya nadie probó alimento. Entonces ella lo parte y lo recalienta, no? Lo recalentó al siguiente día. Dice que además dentro de la cocina se puso a limpiar como a Sergio le gustaba y que a ella le dio un ataque de ansiedad. Ella cree que le dio un ataque de ansiedad en el que lloró muchísimo, en el que estaba muy alterada, tenía como presión alta, o sea, se desvaneció, o sea, le pasaron cosas en esa cocina y por eso es que estuvo con la puerta cerrada, como lo dice Karina Ayapur. También dice algo que yo creo que no sé si alguna vez lo había dicho, pero también me impactó mucho que dice que a raíz de la muerte de Anadalai odió a Sergio, o lo odió y dijo por qué no se, por qué no te moriste tú? Que ahí se rompe todo. De ahí empezó el principio, el fin. Sí, porque ahí mentalmente. Porque ella le perdió todo lo que tenía para él, no? El respeto, el amor. Es que la muerte de Anadalai me parece a mí que fue tocar fondo. Es ahí donde todos los involucrados tocan fondo. O sea, ya hablar de la muerte de una bebé inocente, de una criatura, ahí es cuando, cuando todo ya no, como decimos aquí, todo tiene solución menos la muerte. Ya aquí había muerto un integrante. Muerto un integrante, pero por culpa de quién? Claro, porque ella misma dice que nunca la llevaron al pediatra, que le ponían cobijas, que no hizo nada por la niña. Yo creo que las cosas más fuertes. Alguien dijo, una de las chicas, hay que llevar la emergencia. Si él dijo no, y si estaba viva, pues aquí las cosas más fuertes empiezan a vivirlas cuando están los hijos, no? El abandono de Francisco Ariel, el hijo de Karina de Por, ahí empieza un gran problema. Porque ya tenían a alguien por quien dolerles, no? No tanto a ellas, pues sí, pero ya un hijo, pensar que iban a crecer con este monstruo y que cómo la iban a pasar. Yo creo que sí les marcaba. Exacto. Y bueno, dice que ella cuidó Mari Boquitas, cuidó a Gloria Trevi para que no se hiciera daño durante las siguientes horas. Trató de siempre estar como muy al pendiente de ella y pues confirma lo que lo que tanto se ha sabido. El cuerpo de la niña efectivamente no fue sepultado en un parque, no fue sepultado en un panteón, fue arrojado a un río. ¿Por qué? Porque por orden expresa de Sergio Andrade, si ellas se sentían con el temor de ser descubiertas, entonces en ese momento se deshicieran del cuerpo. Imagínate qué padre dice, ay, aviéntanos al río si no llega la policía. Exactamente. Y eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Legalmente entrevistaron a una abogada para que dijera legalmente qué sucede con este tema, porque pues como que fue un tema que a las autoridades mexicanas les pasó de noche, ¿no? Porque porque pues era hija de una mexicana nacida en Brasil. En Brasil, las autoridades brasileñas son las que les correspondía, ¿no? Pasó en su territorio. Sí, pues es que ahí se avientan la pelota uno con otro, ¿no? Ahora, hay un episodio que yo no sabía, que el papá de Gloria los fue a ver a Brasil. Sí. Los visitó en Brasil semanas antes. Cuando estaban siendo buscados por todos. Sí, o sea, semanas antes de ser detenidos, alrededor de dos semanas antes de que fueran encarcelados. Y ya sabía que la Trevi había tenido un hijo. Y que se había muerto. Y que había muerto. Y que se había muerto y que estaban en Brasil. Claro, solo fueron tres. Solo fueron Mari, Gloria y Sergio. A verlo al hotel. No fueron las demás. No, claro. No, las demás no fueron. Es parte de lo que se revela. Esto es una pequeña reseña de este capítulo que desde mi punto de vista es pues un capítulo muy doloroso para todas. No solo fue para Gloria Trevi. Yo creo que ahí a todas se les estrujo el alma. Todas tuvieron miedo. Las que ya tenían hijos de me puede, le puede pasar a mi hijo o me puede pasar a mí. O sea, me puedo morir aquí y me avientan al río. Yo creo que en su mente también llegó a pasar. Oye, pues aquí como que si me muero, pues quién sabe a dónde voy a dar. Claro, pues si era su hija, imagínate a una desconocida. Y la de Gloria, o sea, de la, de la, la más, la niña más deseada. La que mantenía el plan, ¿no? Exactamente. Es un capítulo estrujante y pues estamos esperando mañana la versión de Gloria Trevi a través de su serie Ella Soy Yo, porque ahí vamos también a saber una versión. Vamos a, vamos a ver qué es lo que ella recuerda de esos, de esos días tan terribles que vivió. Bueno, se culpan entre ellas cuando el culpable es Sergio, dice Atenea. Sí. Sí, porque todas las órdenes las daba Sergio, no era negociable. No. No era negociable de nadie. María Muñoz dice para unas jodas. Ah, mira qué tal. Ok. Gracias María y gracias Atenea. Saludos. Muchísimas gracias y como María y como Atenea pueden aparecer ustedes en pantalla en este momento. Si así lo deciden y quieren apoyarnos, faldilludos.